... Después de formar a cuatro promociones y más de 100 líderes en distintos campos... ...como la política, el periodismo, la empresa o el derecho... ...y SEP Madrid abre su proceso de selección para el quinto programa de liderazgo y gobierno. En nuestras aulas imparten clase los mejores y más reconocidos profesores. 320 horas lectivas de octubre de 2024 a junio de 2025. 20 plazas exclusivas. Programa de liderazgo y gobierno. Inscríbete ya en el proceso de selección. Elige liderar. Alcanza tus metas con SEP Madrid. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace cuatro décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él. Consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47. A mí, buen amigo Arturo, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, José Mari. Arturo, eres como el lado madrino de todos nuestros sueños. La propina la pongo yo. Arturo, eres como el lado madrino de todos nuestros sueños. Este socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos Ciclo Batuta, una propuesta para aprender a escuchar música. El sábado 24 de febrero a las 7 y media en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional disfrute del concierto Música en la Corte. Silvia Sanz dirige a la Orquesta Metropolitana de Madrid con música que sonó en las Cortes Europeas y ejemplos comentados. Además, la música para los reales fuegos artificiales de Handel. Conciertos para todos con el Grupo Thalía. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las 7 y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para ofrecerles lo que trae hoy la actualidad informativa. Doña Marina Álvarez. Hola, ¿qué tal, Orcajo? Muy buenas tardes. Procede a usted cuando quiera. Bueno, pues tenemos que empezar hoy con la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Ya saben que la comunidad internacional está consternada ante el fallecimiento del que era el principal opositor ruso al régimen de Vladimir Putin. Él iba encadenando varias condenadas judiciales y se encontraba ahora mismo cumpliendo condena en una cárcel que se encuentra muy al norte del país, muy al norte de Rusia. Ahí los funcionarios de prisiones notificaron en la madrugada de hoy que había fallecido después de dar un paseo, se encontraba mal y supuestamente perdió la vida. Su mujer, su viuda, ha hablado en las últimas horas y ha dicho que no se cree que hasta que no haya autopsia no confía en esta noticia que ha transmitido Rusia. Desde la Unión Europea culpan directamente a Vladimir Putin de su fallecimiento y avisan de que no quedará impune. Se sintió mal después de un paseo y casi inmediatamente perdió el conocimiento. De este modo, el servicio penitenciario ruso ha comunicado la muerte del opositor Alexei Navalny, encarcelado desde 2021, acusado de extremismo. Desde que se ha conocido la noticia de su supuesto fallecimiento, numerosas han sido las muestras de respeto por parte de los líderes de medio mundo. Desde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e incluso la presidente del Parlamento Europeo. Pero también han sido numerosas las advertencias hacia el Kremlin. Por el momento ni su familia ni sus abogados han podido confirmar las informaciones y temen que sea una distracción para los intereses de Putin. Todo su alrededor, Putin y sus amigos, todo su gobierno, su gobierno, sus amigos, yo quiero que ellos se sienten con nuestra país, con mi familia. Uno de sus abogados, de hecho, parte rumbo a Siberia para confirmar si ha muerto y, de ser verdad, conocer la causa del fallecimiento. Navalny fue envenenado durante un vuelo a Moscú en el año 2021. De urgencia fue ingresado en un hospital de Berlín, donde el equipo médico confirmó que fue envenenado con Obichok, una de las sustancias químicas más mortales desarrolladas por la Unión Soviética. El Kremlin fue especialmente crítico al haber descartado los médicos rusos esta hipótesis, aludiendo que tuvo un trastorno metabólico debido a la falta de azúcar en sangre. Entonces Navalny permaneció dos semanas en coma inducido. Al recuperarse y viajar de nuevo a Moscú para continuar su lucha contra Putin, fue arrestado y condenado a nueve años de prisión por delitos de fraude, desacato, vinculados a la recaudación de fondos de su fundación, una considerada como de extremista por parte de Moscú y que le llevó el año pasado a una condena de otros 19 años de cárcel. Desde entonces Navalny ha permanecido en la conocida como Lobo Polar, centro penitenciario ubicado en el Círculo Polar Ártico y conocida como una de las cárceles más inhumanas del mundo. Y muchas, sin embargo, han sido las veces en las que se ha dudado sobre sus condiciones y también sobre su estado de salud. Vamos a hablar de Alexei Navalny con don Antonio López Istúriz, que es diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo y secretario general del Partido Popular Europeo. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, este hombre, si no fuera por los esfuerzos europeos, pues seguramente hubiera desaparecido mucho antes. Al final, pues ha perdido la vida en una cárcel rusa. Tampoco tengo que decir que los esfuerzos europeos hayan sido tantos. Me explico. Quiero recordar que España sigue siendo la principal compradora del gas ruso y los países europeos seguimos comprando gas ruso y, por tanto, financiando a un país que está en guerra con Europa, con Ucrania, y que ha asesinado a Alexei Navalny, al cual yo he conocido personalmente una persona que me impresionó en su día. Lo conocí en Bruselas. Tuvimos grupos de trabajo del Partido Popular Europeo en conjunto. Nos reíamos porque éramos los dos liberales y yo estaba al cargo de un partido de raíces cristiano-demócratas como el Partido Popular Europeo y, sin embargo, pues teníamos esa cosa en común, ¿no?, liberal. Y, sin embargo, un personaje de trato muy sencillo, muy humilde, para nada hacía presagiar ni siquiera en aquel momento el héroe que es, esa persona que dos veces envenenada, torturada, emprisionada, ha seguido luchando por las libertades en Rusia y, por lo tanto, por todos nosotros. Desde luego. Me refería a que cuando fue envenenado el momento en el que se descubre que la gente nerviosa ese, Novichok, le fue administrado, cuando se desploma, en el vuelo, cuando le encarcelan, pues sí hubo una respuesta europea que, de algún modo, en aquel momento, paró los pies a Putin en lo que podríamos llamar la represión hacia el más identificable de sus opositores, un hombre que había ido a la cárcel con acusaciones de corrupción que nunca se probaron y que, precisamente, lo que denunciaba era la corrupción del régimen de Putin. Sin duda. Eso tiene toda la razón. Efectivamente, en ese momento, pues Alemania acogió en su hospital en Berlín a un moribundo, Navalny, y lo salvaron. Él decidió, de forma personal, contra la opinión, entre otros mía y de otros amigos europeos, pues volver a Rusia, ¿no? Donde, pues, al final Putin ha acabado con él, porque Putin no olvida. Y estábamos a elecciones, a las puertas de elecciones en Rusia, el 17 de marzo. Ahora, bueno, elecciones, quieran entenderme, esto es como Venezuela o Cuba, ¿no? Son las elecciones cuyo resultado ya sabemos claramente de antemano, porque estamos ya claramente ante una dictadura que ha liquidado a la cabeza visible de la oposición rusa, ¿no? Esta es la verdad de las cosas. Este hombre era un prodigio, porque le sacaron de la cárcel para que no se dijera que no le dejaban participar en las elecciones para ser alcalde en Moscú. Le prohibieron ir a la televisión, le prohibieron ir a las redes sociales, le prohibieron hacer campaña, por tanto, y a pesar de eso, pues obtuvo un 27% de los votos. En esta burbuja europea en la que vivimos, de bienestar, donde nos hemos olvidado de cómo luchar por nuestros principios y valores, Alexei Navalny es un ejemplo. Afortunadamente, así lo reconoció el Parlamento Europeo con el premio Saharoff. Y digo, es de esas personas que, dices, he conocido en mi vida, que me preguntan qué me impresionó. Es decir, porque el carácter del personaje no tenía nada que ver con la fuerza que ha demostrado en esos episodios que usted mismo ha relatado, ¿no? Donde cualquier otro hubiese arrojado a la toalla. Y, por cierto, muchos amigos de la oposición rusa que están viviendo en Europa y en Estados Unidos, constantemente, pues bueno, atemorizados, perseguidos, porque pueden ser en cualquier momento víctimas de cualquier atentado, que impunemente el señor Putin realiza en las calles de Londres, de París, en cualquier lado, le da igual, ¿no? Y además, quiero añadir, Putin lo está haciendo porque él ve debilidad en estos momentos en el frente europeo, ¿no? Con algunos países que no están tan, digamos, e ideologías dentro de Europa que no son favorables a mantener la guerra en Ucrania. Y cuando estas dictaduras pasan con Venezuela, como ustedes saben, o con Cuba, cuando ven debilidades y cuando se acercan incluso a hablar con ellos es cuando sacan la garra, ¿no? Y fíjense la orden de detención, de busca y captura por la primera ministra de Estonia, Kayakalas, ¿no? Por derribar unas tatuas soviéticas, porque al fin y al cabo es lo que hay. Lo que impera ahora es un sistema de nuevo soviético, no de ideología, pero sí de maneras, es talinista, en Rusia, dominado por unos oligarcas, que son los que a la vez controlan a Putin, ¿no? Y Navalny era, efectivamente, su trabajo fue la denuncia de esa corrupción sistemática en el régimen ruso de los oligarcas y, desgraciadamente, pues al final lo ha pagado con su vida, ¿no? Deja a mujer y dos hijos y, bueno, una pregunta que yo le quiero lanzar. Es evidente que Putin ahora debe sentirse muy seguro, muy firme, muy duro y capaz de este tipo de cosas ya dado el enfrentamiento que tiene militar con Ucrania, con el resto del mundo, etcétera. Pero, ¿la población rusa cómo va a acoger la noticia de que ha desaparecido para siempre Navalny? Primero, el régimen, por supuesto, negará, dirá que ha sido una muerte accidental, que ha tropezado con una piedra, paseando por el campo. Esto es, la población rusa vive en un sistema totalitario de comunicación en estos momentos y la figura de Navalny había sido, por supuesto, siempre rechazada, ¿no?, por los medios de comunicación rusos. No obstante, pues miles de personas han estado en prisión, prisioneros políticos en Rusia, por apoyar a Navalny. La reacción de Europa y del mundo occidental o del mundo libre tiene que ser contundente. Si no, Putin no pillará el mensaje. Es decir, las sanciones que contra Putin y su entorno parece ser que no están teniendo los efectos deseados, hay que replantearse inmediatamente todo y, digamos, mejorar estas sanciones. Las sanciones y, desde luego, como le digo antes, Europa no puede seguir comprando gas ruso a las puertas. Claro, es que es lo de siempre. Digo, oiga, estamos apoyando a nuestros amigos ucranianos, a Alexei Navalny, pero, mientras tanto, España se gasta millones y millones en gas ruso, que luego es empleado contra los ucranianos, contra Alexei Navalny. Pues esta es un poco parte de la hipocresía europea. Claro, en el caso de España, lógicamente, debido a la mala gestión de la política energética que tiene este país, que es un desastre. Pero, claro, estamos al final pagando a Rusia y a Putin. Luego, lógicamente, todo esto tiene que cambiar ya. Si no, va a ir a peor. Pues ojalá y que así sea. Don Antonio López Isturiz, un placer enorme tenerle en el programa. Se lo agradezco mucho, de verdad, y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, abrimos el capítulo sobre la droga y pretendemos, pretendemos porque se puede, si no, por mucho que pretendiéramos, pues no, demostrarles que esto es en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, que esto es en las zonas rurales, pero en las ciudades, que esto es en todas partes, que afecta a un montón de gente. Y hoy lo vamos a empezar a demostrar con las imágenes de los Molares Sevilla, podrían ser de Utrera o de Chipiona. Ahí se han producido 12 detenciones, en un sistema bastante complicado, en el que, bueno, había una organización que se dedicaba al cultivo de maría, de marihuana. Tenían 7.600 plantas, todas ahí en un sitio difícil de ser controlado, ¿verdad? Pero lo fundamental, y a lo que han ido los agentes, y yo me alegro mucho porque es la única manera que tenemos, es ir a atacar el blanqueo de dinero que proviene de ese negocio. Solo si atacamos el blanqueo, sino si hacemos con lo que van comprando, con lo que tienen para poder comprar, iremos reduciendo ese perímetro enorme que tenemos en España con el narcotráfico, o el que sea, sea del hachís o de la marihuana, de la cocaína o de tantas otras. Bueno, esta no es la única noticia que tenemos que contarles hoy relacionada con las drogas. Tenemos un largo listado y la siguiente en la lista es la caída de una red que introducía cocaína a través de contenedores de fruta. Seguro que le suena porque es un método muy habitual. En este caso estaba liderada desde Marbella, desde Andalucía, y la cocaína, esta sustancia estupefaciente, se traía desde Ecuador. Esta organización criminal era dirigida por un ciudadano albanés y por un empresario italiano residente en Marbella. Ambos dirigían empresas productoras y exportadoras de fruta desde Ecuador con un volumen de negocio, ojo, de cientos de contenedores exportados anualmente. Gracias a este negocio disfrutaban de una holgada situación económica que les permitía un alto nivel de vida y gastos millonarios, como inmuebles en lugares exclusivos de Marbella, de Guayaquil o de Dubái. Ocultaban la cocaína, como les hemos contado, en contenedores de fruta. Tenían la colaboración de personal en los puertos o de empresarios dedicados a la importación que simulaban una relación lícita de comercio para introducir la droga en estos países. Bueno, y vamos a hablar de Rute. Rute conocido hasta los años 60 por ser el polo del anís, donde se producía, dicen, uno de los mejores anises de España. Rute conocido ya con posterioridad por los dulces navideños. Rute conocido por el amor hacia los burros, con una cofradía que cuida y protege a los burros de Rute, ¿verdad? Pues Rute es también uno de los sitios elegidos donde se hacen detenciones porque hay plantaciones de marihuana. Y algunas muy inteligentes, como esta, aprovechaban que había un box para que viviera allí un caballo de una finca y justo detrás de donde estaba el caballo, pues ahí tenían la plantación de marihuana y ahí hacían el negocio. O sea que no lo ponen fácil para que se detecten las plantaciones. Hablemos ahora de menudeo. Tenemos que irnos a Alicante, porque allí dos personas han sido detenidas por regentar un piso donde habitualmente acudían jóvenes a comprar estupefacientes. El tránsito de personas allí era brutal, no tardó en no pasar desapercibida por parte de los agentes. Este punto de venta de droga estaba situado en un bajo donde las personas acedían y poco tiempo después salían con sustancias que habían adquirido en el interior. La sustancia distribuida principalmente era hachís y lo más preocupante era el intenso trasiego de jóvenes. La mayor parte de ellos eran muchos menores de edad y adolescentes. Los detenidos son dos personas de 43 y 31 años que ya tenían antecedentes por delitos contra la salud pública. Bueno, y vamos a Madrid, donde la gente está muy preocupada porque en 24 los ha habido tres apuñalamientos. Hay uno que tiene que ver con bandas latinas, los otros no está claro, pero en cualquier caso son heridas graves y heridas con armas de filo. No se sabe muy bien cuáles. En tan solo una noche ha habido tres apuñalamientos muy graves en la capital. Uno de ellos ha tenido lugar en la propia Gran Vía, un hombre que intentaba impedir el robo a dos mujeres ha sido apuñalado en el pecho. El cuchillo ha impactado en el esternón de la víctima y por suerte solo ha resultado herido leve. El agresor que empuñaba el arma ha sido detenido. Este suceso de la pasada noche del jueves se une a otros dos apuñalamientos, uno de ellos en el distrito de Villaverde. Allí un joven de 24 años ha sido apuñalado con un arma blanca en el glúteo derecho. Tras ser estabilizado, lo han trasladado muy grave al hospital. Algunos testigos señalan que este apuñalamiento se debe a una pelea entre bandas latinas. Los agresores podrían formar parte de los Dominican Don't Play. Posteriormente, poco antes de las 7 de la mañana, se ha producido el tercer apuñalamiento de la noche. Ha tenido lugar en la plaza del 2 de mayo. Allí un varón de 24 años ha sido apuñalado con un arma blanca en el pecho. El SAMUR lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado grave al hospital. Según la policía, la agresión podría deberse a un asunto de drogas. El corazón de Malasaña es una zona en la que los apuñalamientos suceden de forma recurrente. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Madrid tienen previsto instalar 16 cámaras de vigilancia en el entorno. Una madrugada llena de incidentes que no son hechos aislados. Se producen de forma recurrente en la capital y ya se ha convertido en el principal motivo de inseguridad que se vive hoy en Madrid. Y nos vamos en directo a La Coruña para ver el cierre de campaña de Vox en esa ciudad gallega. Ni mejores infraestructuras. Y me van a permitir que sea pesada con el tema de Lugo, pero es que directamente en Lugo es que no tenemos ni infraestructuras. El monte, el mar, la ganadería, la agricultura están siendo saqueadas por los palí políticos y sus normas que se han plegado a la Agenda 2030 y a su fanatismo climático están arruinando al sector primario. Es de extrema necesidad que Vox, liderado por Álvaro Díaz Mella, hable claro en el Parlamento de Galicia. Hablar claro y cambiar las políticas que nos han traído hasta aquí, de una vez por todas, para que en Galicia se fomente la natalidad y que los padres trabajadores puedan conciliar la vida laboral con la vida familiar. Más guarderías, más residencias para nuestros mayores, una sanidad sin lista de espera, con más facultativos y mejores condiciones para que se puedan cubrir las vacantes menos atractivas. Rebajaremos el tramo autonómico del IRPF para que el dinero esté en el bolsillo de las familias. La vivienda no puede convertirse en un bien al alcance de unos pocos. Condicionaremos las políticas y bajaremos los impuestos que encarecen la compra de una vivienda habitual. Fomentaremos la vivienda social y colaboraremos con los ayuntamientos para liberar el suelo que no deba estar protegido. Ampliaremos las ayudas, bonificaciones y deducciones en el caso de la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con hijos. Si los gallegos nos dan su confianza, lo haremos posible y lo haremos reduciendo el gasto superfluo y lo haremos, no como otros que prometen y prometen y luego no hacen nada. Y por eso, Vox tiene que estar en el Parlamento gallego. Álvaro, María Jesús, Manuel, estoy segura de que nuestro próximo discurso será desde la tribuna del Pazo del Orreo. Así que, amigos, con vuestra ayuda, con vuestros votos, con vuestra valentía y con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, lo conseguiremos. ¡Viva Galicia y viva España! Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Sonia. A continuación, tiene la palabra la candidata de Vox por la provincia de Orense, María Jesús Fernández. Hoy, como no podía ser de otra manera, quiero, antes de empezar, dar las gracias a toda esta gente, a todos nuestros afiliados, voluntarios, simpatizantes de mi provincia y de toda Galicia, que durante estas dos semanas lo habéis dado todo. Muchísimas gracias a todos. Tengo que darles una noticia y es que el trabajo no ha hecho más que empezar porque nos quedan cuatro años, cuatro años para que Galicia y Orense y todas nuestras provincias vayan a mejor. Nos quedan cuatro años hablando claro en el Parlamento de Galicia y denunciando los problemas que sufrimos todos los gallegos. Nosotros nosotros no somos como los otros partidos que nos acordamos de Orense en época electoral. Nosotros vamos a luchar cada día del año por nuestras provincias. Porque les digo una cosa nosotros estamos en Orense nosotros queremos a Orense nosotros vivimos en Orense y vamos a dejarnos la piel por Orense allí donde los orensanos nos quieran poner. Vamos a trabajar sin descanso por nuestra provincia en el Parlamento de Galicia en las calles y hasta en el último pueblo. Nuestra gente nuestra gente del campo tiene derecho a ganarse la vida sin que un burócrata le imponga la ruina. Nuestra provincia tiene derecho a tener un futuro. Nuestros hijos tienen derecho a poder formar una familia y prosperar en la tierra que les vio nacer. Tenemos derecho a tener empleos estables y de calidad. Tenemos derecho a que se respete la voluntad de las familias y que nuestros hijos puedan estudiar en español si nosotros lo deseamos. y les voy y les voy a contar un secreto. Nosotros, Santiago, no tiramos la toalla. No vamos a parar hasta conseguirlo. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, María Jesús. Turno para el candidato de Vox por la Coruña. Recibimos en el escenario a Manuel Fuentes. Gracias. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Parece que ya le estoy cogiendo cariño a este atril. Tanto cariño como el que os tengo a todos vosotros. Supone Supone para mí un gran honor que este acto de cierre de campaña sea aquí en mi tierra, en la Coruña, la provincia por la que soy candidato y por la que os aseguro que lo voy a dar absolutamente todo. Gracias. De verdad os digo que no puedo estar más feliz y más contento ahora mismo. Pero además de feliz estoy orgulloso. Orgulloso de todos y cada uno de vosotros, de todos los que estáis aquí, de todas las personas que habéis puesto a disposición de vos en esta campaña vuestro valioso tiempo, que es lo que más vale de todo, el tiempo. Y habéis contribuido de alguna forma a que esto se haga realmente una realidad porque lo vamos a hacer, vamos a conseguir entrar y va a ser una realidad. Me vais a permitir nombrar solamente a tres personas muy importantes en mi vida que son mi mujer mi mujer Yuli y mis hijos Ismael y Fátima no sé dónde están. Y bueno, están aquí seguros, lo que pasa que no están ahí, están ahí. Os decía que están aquí seguros porque no me han dejado ni un segundo en toda la campaña porque nos han apoyado y digo no me sino nos han apoyado Fátima ha estado repartiendo programas Ismael ha estado repartiendo programas en mesas informativas tenía que decirlo porque me sale de dentro y creo que lo fundamental es hablar con el corazón y llegar a todos vosotros. Tengo aquí adelante a Santiago Abascal también te quiero dar las gracias por no decirnos nunca adelante sino seguirme que no tiene nada que ver. Muchas gracias, Santiago. Después de estas dos semanas intensas de trabajo codo con codo con muchísima gente no sólo puedo asegurar que Vox es el mejor proyecto para Galicia eso ya lo sabía ya creo que lo sabíamos todos también tiene a la mejor gente os doy las gracias porque nosotros no somos un equipo nosotros somos una familia y también os doy las gracias porque para dar la cara por Vox y defender nuestras ideas hay que ser valientes hay que enfrentarse todos los días a una demonización constante cuando no exponerse a sufrir una agresión como le ha pasado a nuestro compañero Darío en una mesa informativa de Pontevedra para la cual os pido un fuerte aplauso por favor pero todo esto está sobradamente compensado con la certeza de estar luchando por una España y una Galicia mejor por solucionar los problemas reales de la gente por frenar el avance del separatismo por dejar atrás las políticas progres y nacionalistas que sólo crean desigualdad y enfrentamiento por alejar la maldita agenda 2030 que sólo arruina a nuestro campo y a nuestros productores luchar en definitiva por la libertad de todos los gallegos por la libertad de todos los españoles por la libertad de todos los otros y por todo eso una vez más me atrevo a pedir el voto y tener claro que vamos a conseguirlo pese a que empese y nos pongan las trabas que nos pongan basta con que todas esas personas que nos han votado en las elecciones generales vuelvan a elegir la papeleta adecuada la papeleta de Vox con eso entraremos en el parlamento gallego y seremos decisivos en el gobierno de la Junta las cuentas son claras a más Vox menos separatismo los miles de votos perdidos en el PP si van a parar a Vox se traducen a unes a escaños a escaños que les vamos a quitar les vamos porque no se los merecen al bloque nacionalista gallego y a los separatistas que no os metan miedo que no vuelvan otra vez con la historia del 23 de julio todos conocemos el trágico resultado de la campaña errática del PP y sus satélites recordad que el voto más útil es el que se le da a otros partidos no es el que se le da a otros partidos para que las ideas estén representadas pero las suyas sí el voto útil es el que tenemos que dar a nuestras ideas no a las ideas del de enfrente os animo a que en estas pocas horas que quedan para que se abran las urnas le trasladéis este mensaje a amigos y a familiares contamos con vosotros contad con nosotros y ya para terminar siempre termino así recordad que cuando os pregunten si sois españoles o gallegos contestad bien alto y bien claro que nuestra forma de ser españoles es ser gallegos cuanto más gallego más español cuanto más Galicia más España ¡Viva Galicia! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias Manuel recibimos ahora en el escenario a un luchador incansable que defiende la unidad de España donde más falta hace en Cataluña sube en este momento al escenario nuestro secretario general y vicepresidente de Vox ¡Ignacio Garriga! Queridos amigos queridos Álvaro queridos candidatos queridos todos os he de reconocer que es un orgullo estar hoy aquí acompañándoos en este final de campaña pero me vais a permitir que os diga que es un doble orgullo poderme dirigir a todos vosotros como secretario general y deciros de todo corazón que es un orgullo ser secretario general de este partido con este capital humano que tenemos en este gran partido es un orgullo contar contar con gente como vosotros que habéis hecho una campaña electoral excepcional en una situación excepcional hombres y mujeres que habéis dado un esfuerzo contra todo pronóstico en una campaña donde no han dejado de demonizaros decir que no servíamos para nada que os intentaban desalentar y vosotros persistíais perseverabais acudíais pueblo a pueblo seguíais montando mesas informativas y repartíais folletos en todos los pueblos de Galicia os quiero dar la enhorabuena y daros las gracias de todo corazón porque habéis hecho una campaña encomiable enhorabuena enhorabuena por vuestro trabajo y también quiero dar la enhorabuena a muchos que no están aquí entre nosotros pero que han sacrificado su tiempo y han estado contando votos en los consulados de otros países muy lejos de aquí contando votos que van a llegar y se van a incorporar en las urnas dentro de unas pocas horas dar las gracias a muchas personas que tengo constancia que habéis venido aquí de manera individual sacrificando vuestro tiempo y que vais a venir a contar votos el domingo y que vais a estar de apoderados en todos los colegios de Galicia gracias por vuestro trabajo y por vuestro compromiso gracias de todo corazón y siempre lo he dicho siempre lo he dicho Vox se ha construido siempre desde el esfuerzo de muchos de vosotros desde el esfuerzo y sacrificio desde hace muchísimo tiempo de muchos de los que estáis aquí y de muchos que seguramente nos están siguiendo desde sus casas y desde el primer día lo habéis padecido Vox ha tenido muchos enemigos dijeron cuando se empezó a fundar el partido que no éramos necesarios que no teníamos cabida en el panorama político decían que no íbamos a llegar a ningún lado seguramente lo recordáis después dijeron cuando ya asumieron que empezábamos a andar en nuestra querida nación que no íbamos a tener representación que nadie nos iba a votar que no íbamos a llegar a nada y después tiempo después cuando han visto que hemos tenido lugar en el panorama político que hemos tenido representación en muchas partes de España ahora tenemos que aguantar tenéis que aguantar que nos digan que no nos presentemos porque dicen que dividimos el voto es decir persisten en las grandes mentiras pero hay que dejarles bien claro a pocas horas de que se abran las urnas que una mentira repetida mil veces jamás se va a convertir en una verdad y que vamos a perseverar en todos los puntos de España para llevar la voz de la gente humilde y protagonizar el cambio que merece Galicia y que merece España porque a esos que dicen que dividimos el voto o que no tenemos lugar en nuestro panorama político hay que decirles que Vox el próximo domingo es garantía de que el BNH no asalte la Junta de que Vox es garantía de que desaparezcan las políticas de la izquierda del Partido Popular eso es la garantía de que Vox entre con fuerza el próximo domingo en estas elecciones y por supuesto Vox tiene la obligación de presentarse en todos los rincones de nuestra nación y lo vamos a repetir en todas las elecciones Vox se va a presentar en todas las elecciones de nuestra querida nación o es que alguno cree que por ejemplo dentro de unos meses nosotros les vamos a decir por ejemplo al Partido Popular que no se presente en Cataluña porque Vox tiene muchos más escaños que ellos no lo vamos a hacer vamos a seguir trabajando para dar voz a la gente corriente nosotros no lo vamos a hacer vamos a seguir perseverando en la defensa de nuestras ideas luego que abandonen toda esperanza que abandonen toda esperanza porque Vox no se va a ir porque Vox va a perseverar en la defensa de nuestras ideas porque Vox va a seguir peleando en todas las calles de todos los barrios de nuestra querida nación y porque Vox jamás va a dejar de lado a los españoles y a sus intereses vamos a seguir trabajando en Galicia vamos a seguir trabajando en Cataluña también en Baleares donde por cierto hemos conseguido hitos después de 30 años de que el bipartidismo dejara de lado las verdaderas preocupaciones y los derechos como por ejemplo que pudiéramos escolarizar a nuestros hijos en castellano o que el Parlamento Balear pudiera emitir los comunicados en español ha tenido que llegar a Vox para impulsar algo tan importante que ni unos ni otros querían hacer luego que abandonen toda esperanza y finalizo trasladando un mensaje de que aprovechemos estas últimas 48 horas trasladando un mensaje fundamental de que la fuerza de Vox se ha demostrado imprescindible y fundamental para protagonizar esos cambios que ni unos ni otros han sido capaces de impulsar luego queridos amigos hablemos con vuestros familiares con vuestros vecinos con vuestros compañeros y el próximo domingo protagonicemos el cambio que merece Galicia para impulsar a Galicia que vaya mejor queridos amigos que Dios os bendiga y que Dios bendiga España adelante gallegos y adelante españoles de Galicia muchas gracias vamos a recibir vamos a recibir al candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Galicia Álvaro Díaz Mella ¡Gracias! 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 Voy aprendiendo estas cosas. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que estáis aquí hoy. Gracias a ti también, Santiago, nuestro presidente, por haberte volcado en esta campaña con nosotros y haberte pateado Galicia como uno más. Manuel, Sonia, María Jesús, gracias por el especial esfuerzo que habéis dedicado a esta campaña en vuestras respectivas provincias. Gracias también a los voluntarios que, pese al frío y la lluvia, han salido a empapelar las calles con nuestra propaganda electoral y han montado mesas informativas en los diferentes municipios gallegos. Pese a los insultos, pese al señalamiento e incluso pese a las agresiones, os habéis mantenido firme. Sois un verdadero ejemplo para todos nosotros. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta apasionante campaña electoral en la que nos jugamos el futuro de Galicia. Una campaña en la que hemos vuelto a ver en acción las viejas técnicas de un bipartidismo que solo busca perpetuarse en el poder. En este caso, podemos hablar con franqueza de un caciquismo abanderado por el Partido Popular que ha logrado negarnos la posibilidad de participar en el debate de la televisión de Galicia. Ese partido popular que ha ordenado a la prensa subvencionada atacarnos e incluso mentir con las encuestas con el fin de confundir a los votantes. Es un caciquismo exactamente idéntico al que criticaron tantos ilustres escritores y periodistas gallegos a principios del siglo pasado. Y un caciquismo que no nos permite avanzar. Porque amigos, el Partido Popular ni le importa a Galicia ni le importan los gallegos. Al Partido Popular, ya lo sabéis, solo le importan los sillones, sus intrigas de palacio y regar de dinero público a todo tipo de asociaciones y medios afines para transmitir la sensación de que aquí no pasa nada y que Galicia es una isla de tranquilidad en la que no hay que cambiar nada. Mirad, nosotros no nos hemos presentado a estas elecciones por los sillones ni tampoco aspiramos a entrar en el Parlamento de Galicia por una mera cuestión de representación política. Estamos aquí porque creemos firmemente que otra Galicia es posible. una Galicia de dignidad, una Galicia de trabajo, una Galicia de bienestar, una Galicia de familias fuertes y una Galicia fiel a sus tradiciones y que aporte a nuestra patria, a España, lo mejor de sí misma. porque nosotros no queremos esta Galicia gris y paralizada que nos ha tocado vivir todos estos años, acabe pareciendo por la desidia de un partido popular incapaz de reaccionar ante los desafíos del presente y del futuro, porque eso tenemos claro que nuestra tierra necesita aplicar un programa de medidas urgentes de reconstrucción social y económica que solo puede ser abanderada por Vox porque Vox ya está demostrando que hay otra forma de hacer política y los vicepresidentes autonómicos de Valencia, de Murcia, de Aragón, de Extremadura y Castilla y León que aquí hoy nos acompañan así nos lo demuestran. Ya lo sabéis, bajadas de impuestos, defensa a ultranza de nuestro sector primario, apuesta por nuestro producto local, apoyo a la familia y fomento de la natalidad. Estas son algunas de las políticas que Vox ya está llevando a cabo en esas regiones en las que co-gobierna. Decisiones útiles y valientes que redundan en el bienestar de los españoles y que nosotros aspiramos poder replicar aquí en Galicia si los gallegos nos otorna su confianza el próximo 18 de febrero. Por eso, os pido que no os creáis ese cuento de la Galicia que funciona o de que en el Partido Popular saben gestionar lo público mejor que nadie. ¡Es rotundamente falso! Galicia lleva 15 años arrastrándonos los mismos problemas sin que el Partido Popular haya sido capaz de relacionar. Y yo me pregunto ¿qué credibilidad tiene su programa electoral para nosotros los gallegos? ¿Acaso no han tenido tiempo suficiente durante estos últimos 15 años para evitar la sangría demográfica de nuestra región? ¿Acaso no han tenido tiempo ¿Acaso no han tenido tiempo suficiente durante estos 15 últimos años para evitar que nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera de esta tierra por falta de oportunidades? ¿Acaso no han tenido tiempo suficiente para evitar el cierre de comercios empresas familiares y explotaciones ganaderas? ¿Acaso no han tenido tiempo suficiente durante estos 15 últimos años para pelear por mejores carreteras y servicios ferroviarios para nuestra región? ¿Por qué no han sido capaces de corregir el fuerte desequilibrio territorial existente en Galicia? ¿Por qué se quedan de brazos cruzados mientras las aldeas de nuestros abuelos y nuestros padres son abandonadas? En definitiva si no lo han hecho en los últimos 15 años ¿por qué lo van a hacer ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? Mirad el próximo 18 de febrero se presenta ante nosotros una oportunidad histórica Vox puede entrar en el parlamento gallego y ser determinante en la gobernabilidad de esta tierra por eso los gallegos debemos movilizarnos y salir a votar al verdadero voto útil a Vox y es un voto útil porque aleja a la izquierda y al separatismo del gobierno del asunto porque dará voz a todos esos gallegos sin esperanza tras años y años de gobierno del Partido Popular y porque pondrá freno al seguidismo de las políticas progres y nacionalistas que ha estado realizando el Partido Popular todos estos años amigos no nos podemos quedar en casa animad a ir a votar a esos familiares y a esos amigos que dudan basta con que nos voten las mismas personas que nos votaron el pasado 23 de julio para que entremos en el Parlamento Gallego otra Galicia es posible el próximo 18 de febrero hay que votar a Vox muchas gracias muchas gracias Álvaro y ahora con todos ustedes el hombre llamado a liderar la alternativa en todo el país el presidente nacional de Vox Santiago Abascal ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso da igual! ¡Viva! 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 Bueno muchas gracias muchas gracias por vuestro aliento y por vuestro cariño yo en primer lugar ya en esta recta final de la campaña en este realmente en este sprint final quiero daros las gracias por el apoyo por vuestro coraje por vuestra valentía y quiero deciros que yo me he sentido tremendamente acompañado por vosotros ha sido un honor poder estar codo con codo junto a todos los candidatos en cada una de las provincias gallegas es un honor comprobar vuestra valentía vuestra dedicación vuestro arrojo ante el intento de desaliento y es un gigantesco honor contar también con unos afiliados algunos los veo permanentemente que parece que han repetido unos cuantos días y con unos simpatizantes y unos votantes que han sido capaces de sobreponerse probablemente a la peor campaña de estigmatización persecución y chantaje que ha sufrido ningún partido en toda Europa y lo digo en estos términos porque es verdad que en otros lugares hemos estado acostumbrados a la violencia a la violencia del enemigo a la amenaza a nuestra integridad física y ante eso hemos sabido luchar siempre nunca nos hemos echado atrás en esta campaña hemos tenido que acostumbrarnos a pelear contra la amenaza el chantaje y el insulto de quienes son nuestros socios de gobierno en algunas regiones de España yo creo que lo que Vox ha padecido durante esta campaña electoral no lo padece ningún partido político en Europa yo creo que a ningún partido político en Europa ni en Italia ni en Francia ni en Alemania ni en Inglaterra en ningún sitio le dice a otro partido que no se tiene que presentar a las elecciones además porque sí por su capricho a cambio de nada da igual lo que nos dieran porque íbamos a estar aquí en cualquier circunstancia pero creo que la ofensa que todos nosotros hemos padecido durante estas semanas es imperdonable creo que el Partido Popular tiene que hacer una reflexión muy seria sobre el modo en el que ha faltado al respeto a los votantes de Vox sobre el modo en el que ha faltado al respeto a más de 3 millones de españoles y sobre el modo en el que se ha faltado al respeto a sí mismo por atreverse a decir a un socio en algunas regiones directamente que no concurra a las elecciones y por eso creo que el hecho de que estáis aquí y que durante todos los días que he tenido la oportunidad de sentir vuestra compañía en Galicia hayáis llenado las alas nos hayáis dado este aliento pues demuestra mucho de todos vosotros el domingo los gallegos emitirán un veredicto que nosotros aceptaremos tenemos la confianza de que los gallegos decidan que Vox sea decisivo a partir del 18 de febrero pero sea cual sea el veredicto ha sido un orgullo pelear en esta campaña junto a todos vosotros le voy a dedicar un rato a la cuestión porque me parece que no tiene parangón el ataque brutal del Partido Popular y de y de sus medios cómplices para reñiros para asustaros a través de de todos los mecanismos ha sido absolutamente inaceptable vosotros no os habéis asustado bueno han intentado finalmente asustar al presidente del partido ¿tenéis por ahí el periodo ese? aquí aquí tengo uno de los boletines oficiales de Génova que hoy en portada decía Génova dos puntos Génova dos puntos no tienen pelotas ni para firmarlo a ver quién lo dice Génova dos puntos si el PP pierde la Junta será por Abascal yo no he visto un intento más sucio de amedrentar a un líder político nunca si el PP pierde la Junta no será porque han gobernado mal no será porque no han convencido a los gallegos será por culpa del líder de otro partido político están dispuestos a todos han intentado como no se asustaban a vosotros han dicho a ver si a este lo asustamos él solo y no sé igual le dice a todos los demás ahora nos retiramos y haríais conmigo lo que tendríais que hacer que es colgarme por los pies si tiro la toalla eso es lo que tendríais que hacer pero yo no sé ahora van a decir que me ha amenazado a mí mismo y van a llamar a la fiscalía bueno son así yo no sé si me veis asustado pero me produce hasta un poco de bochorno decirlo yo a vosotros no os veo asustados pero tampoco yo me me siento asustado me importa un bledo lo que digan los boletines oficiales de Génova pero sí me parece que es importante contestarles a mí no me ha asustado ETA no me van a asustar los titulares de un periódico ni los titulares de todos los periódicos financiados por el establishment político por el partido popular por el partido socialista aquí no hay miedo ni al mundo ni al ABC ni a la razón ni al país ni a ninguna radio ni a ninguna televisión aquí lo único que tenemos es valor y convicciones que lo tengan claro que se inventen otra estrategia que intenten otra cosa porque aquí no vamos a dar un paso atrás nunca lo grave lo grave para España compañeros es que sean tan tan lerdos que sean tan lerdos de repetir la misma campaña de julio en vez de dedicarse a hacer oposición al partido socialista están pensando en cómo hacen oposición a Vox y en este caso a un partido que aún no tenía representación en Galicia a pesar de que 116.000 gallegos nos habían dado su confianza en algunas elecciones es decir repiten la misma estrategia que nos ha condenado a los españoles a padecer a Pedro Sánchez en todos los órdenes también en los debates quieren ir ellos solos Vox no debe estar en los debates y cuando están solos en los debates pasa lo que pasa que no saben debatir y si aparece Vox no van para que no le saquen una foto con Vox mientras tanto Pedro y Yolanda dándose besitos cariños y llegando a acuerdos y gobernando en España y nosotros en la oposición viendo como los enemigos de nuestra patria destrozan la constitución la separación de poderes la prosperidad y la libertad de los españoles el problema es que como ellos mismos saben que están haciendo la misma estrategia creo que en estos últimos días han empezado a darse cuenta de que la misma estrategia puede llevar al mismo resultado entonces vienen con los titulares no de hoy en realidad los del lunes ya están pensando en a quién echar las culpas se pueden ir a tomar por saco porque no vamos a asumir ninguna culpa de lo que no tenemos no vamos a asumir ninguna culpa por defender nuestras convicciones por existir como fuerza política por representar a gallegos que no tenían representación al contrario van a ser ellos los que van a tener que asumir responsabilidades van a ser ellos los que van a tener que pedir perdón por amenazarnos por insultarnos y por chantajear a los votantes por utilizar a los votantes como rehenes como rehenes además después de no defender ninguna de sus convicciones porque cuando gobiernan hacen políticas para contentar a la izquierda y al separatismo yo creo que les ha quedado claro no sé si volverán a hacerlo pero creo que con más contundencia no podemos decirlo lo que nos preguntamos teniendo en cuenta lo que hemos conocido estas semanas el señor Feijó se reunió con Junts valoró cosas planteó hipótesis después los del PNV dicen que también con ellos pero que le dijeron que no porque estaba Vox nunca lo supimos evidentemente si existiese algún tipo de concesión al PNV nuestro sí habría sido un no y también Esquerra Republicana ha dicho que intentaron negociar con ellos el PP no ha contestado que yo sepa todavía y el bloque ¿por qué no? ¿qué están dispuestos a ofrecerle al bloque? porque igual para no depender de nosotros deciden ofrecerle algo el domingo al bloque igual nos convertimos en decisivos y el bloque o el PSOE acuden a salvar al al Partido Popular y tienen que ofrecerle algo no sé qué más pueden ofrecer al bloque porque el señor Feijóo ha dicho literalmente que Galicia es lo que en términos históricos se conoce como una nación sin Estado entonces claro cuando al nacionalista al enemigo de nuestra patria le concedes la tesis principal yo no sé qué más puede querer cuando además te dedicas a colaborar con él en la desaparición de la libertad en las aulas en el acceso a la administración no sé qué más le pueden dar al bloque pues la presidencia de la Asunta no sé qué más lo que sí podemos decir con toda claridad es lo que va a estar encima de la mesa si de Vox depende el próximo gobierno de la Junta de Galicia y es muy claro en Galicia va a volver la libertad de elección de lengua en Galicia va a volver la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores sin que entre en ningún lobby a corromperles o adoctrinarles con las cuestiones de género en Galicia se va a apostar por la bajada fiscal y no por comprar los votos como está haciendo el PP en mitad de una campaña electoral igual que el Partido Socialista con subidas de sueldo a los sanitarios anunciadas por un SMS en el día de hoy si hay que subir el sueldo aceptaremos que se suban los sueldos pero no en mitad de una campaña electoral si hay que subirlo que se suba inmediatamente pero no para comprar el voto como socialista y en mitad de una campaña electoral esta semana 645 euros a los mariscadores los mariscadores no quieren unas migajas 645 euros que habrán cogido y hacen muy bien en coger lo que quieren es que les dejen mariscar lo que quieren es que les dejen utilizar motores más poderosos para no jugarse la vida en las rocas lo que quieren es tener que hacer menos papeleos lo que quieren es poder salir al mar y estar más tiempo y no hacerlo como en una carrera que les dan unas horas y tienen que ir y jugarse la vida a toda pastilla eso es lo que quieren y no que haya unos políticos que les insulten comprándoles con unas migajas que han pagado con sus propios impuestos si de Vox depende el próximo gobierno de la Asunta de Galicia en Galicia no van a entrar los ilegales que llegan a Canarias que trae Sánchez y las mafias de la inmigración y que el señor Feijóo ha dicho que está dispuesto a que los gobiernos del Partido Popular repartan por las regiones donde ellos gobiernan pues si de Vox dependen en Galicia no entrarán los ilegales y en Galicia en la medida en que se pueda lo que se va a hacer con la agenda 2030 desde la Asunta es ponerle zancadillas y no colaborar obscenamente con una agenda que está detrás de la ruina de tantos gallegos que digan de nosotros lo que quieran pero no van a poder decir que no hablamos con claridad no van a poder decir ni nuestros adversarios ni los votantes la mayoría de los gallegos que no saben qué es lo que estamos proponiendo vuelvo un momento a la cuestión de no presentarse porque es que el Partido Popular repite una mentira mil veces y dice Ignacio que cree en el bien que no se va a convertir en verdad pero a veces consiguen confundir y convencer a muy buena gente y nos encontramos por la calle algunas personas que nos quieren que piensan como nosotros y que reproducen ese comentario probablemente han votado al Partido Popular siempre el problema del Partido Popular es ese que el día que la gente pueda votar libremente sin las encuestadoras sin los chantajes de los gurús de hemoscópicos que aparecen en la COPE una semana antes a decir no sé qué el día que la gente pueda votar de verdad lo que cree no tengo ninguna duda de lo que va a pasar en Galicia y en toda España y es que Vox va a ganar las elecciones generales las regionales y las locales en toda España porque lo que defendemos es el sentido común es lo que piensan los votantes de la mayor parte de los partidos por eso no podemos ir a los debates por eso no quieren que aparezcamos en las televisiones por eso retuercen nuestros discursos pero ¿por qué Vox? ¿por qué hay que volver a decirlo? ¿por qué Vox? es muy sencillo porque tenemos convicciones que ellos no tienen no quiero decir que no tengan convicciones podría decirlo también pero no quería decir eso de hecho ellos tienen unas convicciones que son las de Groucho Mars que son las intercambiables no les gusta pues aquí tengo otras pero bueno esto es una bueno esto es una afirmación o una licencia mía para un mitin tienen convicciones pero son otras entonces ¿por qué Vox? porque nosotros tenemos convicciones una de ellas es que España es nuestra patria y que España es una única nación y que España no es un estado plurinacional y que Galicia no es una vulgar nacioncita nacida en la noche de los tiempos sino una región de la nación más importante de la historia universal que se llama España y eso es mucho más importante que confundir a los gallegos con una aldeanada con querer ponerles una boina por lo tanto nuestra convicción es distinta que la de ellos que creen que España es plurinacional y es distinta que la de ellos que piensan que Galicia es una nación sin estado nosotros tenemos otra convicción que es contraria a la convicción que ellos tienen que creen que el estado de las autonomías es el bálsamo de Fiera Brás sí para los partidos políticos para colocar gente por todos lados para eso sí pero para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley no lo es para garantizar no ya la solidaridad entre españoles sino la justicia porque es justicia que todos los españoles sean iguales ante la ley y todos los españoles tengan las mismas oportunidades las autonomías tampoco son la solución sino el obstáculo y por lo tanto tenemos convicciones diferentes ¿cómo no íbamos a concurrir a las elecciones? tenemos otra convicción es que las fronteras son las paredes de nuestra patria y que las fronteras se defienden ellos no el señor Rajoy dijo en una ocasión a mí es que las fronteras no me gustan bueno pues nada derribe los muros de su chalé ya está hay un registrador de la propiedad que sabe de límites de linderos dice que no le gustan las fronteras pues a nosotros sí porque las fronteras guardan nuestra seguridad nuestra libertad nuestra identidad nuestra historia nuestra convivencia la seguridad en las calles nuestra prosperidad tenemos esa convicción ellos no la tienen tenemos la convicción de que el que entra en España ilegalmente pues hay que enseñarle la puerta porque no se puede lanzar el mensaje al mundo de que aquí cabe todo quisqui porque es mentira la gente porque es mentira los que vienen y condenar a la inseguridad y a la ruina a los que están y esa convicción solo la tenemos nosotros tenemos la convicción que es la de la libertad ellos no ellos tienen la convicción de que las lenguas son más importantes que las personas y por lo tanto aquí se ha encargado la libertad tienen la convicción de que hay una serie de ideologías wow de género y porquerías varias que hay que imponer a los niños en los colegios aunque a los padres les parezcan mal y luego nos encontramos en lo que nos encontramos en Torrevieja desfiles con las niñas vestidas de aquella manera que no voy a calificar tenemos la convicción de que la gente sale adelante con el fruto de su esfuerzo y que eso no se puede grabar no se puede lastrar no se puede poner zancadillas permanentemente con burocracia con impuestos abusivos con dobles imposiciones que lo único que hacen es acabar con la gente que emprende atacando la libertad económica atacando la propiedad privada ellos no la tienen cuando el Partido Socialista llega y pone impuestos se quedan llega el Partido Popular y los mantiene y si es Montoro que es socialista no los mantiene los sube tenemos convicciones que ellos no tienen y tenemos una agenda patriótica para nosotros España es lo primero no la ONU España forma parte de Europa históricamente es un punto de vista civilizacional cultural histórico y España forma parte de la Unión Europea y nosotros nunca hemos dicho que hay que salir de la Unión Europea pero es que a ellos les parece mejor que España se diluya en una Europa federal en la que las naciones no importen lo dicen los líderes del Partido Popular ellos son federalistas europeos nosotros no nosotros somos patriotas españoles que queremos colaborar con los europeos en pie de igualdad respetando las propias soberanías de cada nación y por eso nosotros tenemos una agenda patriótica no aceptamos una agenda globalista como la agenda 2030 que está detrás de la ruina del campo de la ruina de la pesca de la ruina de la industria de la ruina de la producción energética que está en definitiva detrás de la destrucción de las clases medias está detrás de la falta de oportunidades de los jóvenes en muchas regiones de España esa agenda globalista esa agenda ajena a nuestros intereses esa agenda que nadie ha votado esa agenda que algunos políticos españoles han apoyado muy lejos de aquí y que ha servido para traicionarnos es la agenda en la que ellos creen el señor Margallo del Partido Popular dice que es el evangelio el consejero de la señora Ayuso dice que es tan importante como la declaración universal de los derechos humanos el señor Rajoy la firmó en el año 2015 nunca nos han preguntado a los españoles si es tan importante si es tan buena como el evangelio que la lleven a un referéndum nacional a ver que votan los españoles a ver que votan los agricultores a ver que votan los ganaderos los hombres de la pesca a ver que vota la gente de la industria la gente del transporte ¿quién la va a votar? solo los que mantienen a través de subvenciones y quizá ni eso hombre hay motivos para presentarse es que no pensamos como ellos no se han dado cuenta yo se lo intento explicar en alguna ocasión al señor Feijo que es un hombre educado en el trato personal y he tenido oportunidad de charlar con él algunas veces pero yo creo que no nos escuchan piensan que esto es una excisión del Partido Popular y que nosotros defendemos las mismas cosas que el Partido Popular no es así nosotros defendemos cosas que el Partido Popular no ha defendido nunca y algunas que el Partido Popular defendió y ha dejado de defender pero tenemos convicciones que ellos no tienen y hay que decirlo una y otra vez si no no estaríamos aquí y además es que no he dicho una cosa ni dos ni tres he dicho unas cuantas y no he dicho una cosita he dicho unas cuantas cosas muy importantes que son esenciales si tuviéramos con ellos pues unas pequeñas diferencias pues efectivamente igual no teníamos que presentarnos a unas elecciones porque sería sería poca cosa y probablemente ellos no estarían tan nerviosos probablemente nos dejarían ir a los debates el problema es que si vamos a los debates se va a hablar de estas cosas y tienen más miedo que vergüenza porque no quieren hablar de estas cosas porque tienen mala conciencia porque saben que han votado mal en Galicia en Madrid y en Bruselas entonces los argumentos que tienen para combatirnos hombre pues son muy zafios pero otros son de saldo que hay una pinza entre el PSOE y Vox a ver a ver por favor a ver señor Feijo incluso señor Casado ¿qué hicieron ustedes con las mociones de censura de Vox contra Pedro Sánchez? pues en una ocasión votar en contra e insultarnos gravemente por cierto yo he recibido disculpas por esos insultos disculpas aceptadas y eso también me parece que debo decirlo debo decirlo aquí porque no me gusta seguir haciendo reproche sin que todos sepáis que a mí se me ha pedido disculpas por aquella intervención en la siguiente en la siguiente fue el señor Feijo un poquito más calculador se abstuvo se puso de perfil y venían a decir que nosotros le hacíamos el caldo gordo a Sánchez por presentarle una moción de censura porque va a volver a ganar sí va a volver a ser retratado con todos los enemigos de España ¿qué ha hecho el Partido Popular cuando nosotros hemos ido al Tribunal Constitucional a recurrir todas las restricciones ilegales durante la pandemia? mirar para otro lado es más aquí estaba el señor Feijo con restricciones más graves que la de Sánchez ¿qué ha hecho el Partido Popular cuando hemos puesto querellas en el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez? pues mirar para otro lado ellos ni estaban ni se les esperaba y ahora claro, se han dado cuenta que muchos españoles perciben a Vox como la verdadera oposición y se han puesto como locos a convocar manifestaciones muy bien pero el furor les dura el fin de semana el lunes ya están de la mano con Sánchez para reformar la Constitución pero ¿cómo va a ir usted a Europa o a ningún lado a decir que Sánchez está dando un golpe al Estado de Derecho a la división de poderes a la Constitución y se va de la mano a reformar la Constitución en pleno golpe para encima decir que un hombre con discapacidad vale menos que una mujer con discapacidad pero ¿cómo pueden hacer eso? pero si son tan malos todos ¿qué hacen repartiéndose en el Congreso y en el Senado? incluso cuando había mayoría Pepe y Vox en las comisiones mixtas Congreso-Senado había posibilidad de que Pepe y Vox ganasen por mayoría no llaman ni por teléfono se la reparten con el Partido Socialista y con los nacionalistas entonces ¿qué pinza señor Feijó? ¿qué pinza señores de la prensa comprada por el Partido Popular? ¿qué pinza hay entre el Partido Socialista y Vox? aquí la única pinza es la pinza histórica de los dos viejos partidos que votan demasiadas veces lo mismo por cierto Jorge se está riendo ya de mí sí, porque me han pesado por repetir algunas cosas pero vas a ver ¿qué porcentaje de veces han votado el PP y el PSOE en Bruselas conjuntamente? ¡89! esperaba esperaba que lo dijeran ellos ¿ves? hay que repetirlo más porque ha contestado el que lo ha contado pero pero en realidad es algo que deberían saber todos los españoles hay que repetir todos los días pero ¿cómo se atreven a decirnos que hay una pinza si sale el señor González Pons diciendo que son coalición en Europa los socialistas los populares y los verdes peor aún que son y serán con lo cual ya lo damos por hecho ya lo sabemos para las siguientes elecciones europeas ¿qué tipo de pinza? pues si ya saben lo que pensamos del PSOE lo hemos dicho cada vez que vamos a la tribuna del Congreso y le recordamos al PSOE su historia criminal su responsabilidad en la guerra civil el Partido Popular se mete debajo de los escaños entonces ¿qué pinza? no he sido yo el que ha dicho lo contaba ayer como el señor Feijó que el primer recuerdo de voto que tiene fue votar al Partido Socialista yo del socialismo pienso como Milei que es una enfermedad del alma y pienso que está detrás de la ruina que está detrás de los peores crímenes de la historia de la humanidad no pues el señor Feijó se tiró toda la campaña del 23 de julio diciéndole a Sánchez que le diera la mano y Sánchez dándose besos con Yolanda y diciéndole a Feijó quita de aquí y seguía y le tendía la mano y le tendía la mano pero no eran tan malos ¿por qué le tiende la mano? no sé no tiendas la mano a los aliados de Vox que dices que son los socialistas es una cosa verdaderamente inconcebible pues este señor que dijo que la primera vez que recordaba haber votado lo había hecho en el año 82 a Felipe González bueno está bien que diga la verdad yo los primeros recuerdos políticos los tengo por el año 82 con seis años yendo de la mano de mi padre a ver los mítines de un exministro de Franco que se llamaba Manuel Frager y Barne presidente de la Asunta de Galicia y líder del Partido Popular a nivel nacional yo no sé lo que piensa del socialismo el señor Feijó sí sé lo que pensamos nosotros del socialismo y luego está lo de las políticas del PP y del PSOE insisto las políticas lingüísticas son las mismas las del PP las del PSOE y las de los grupos separatistas las mismas en Galicia las mismas en la Comunidad Valenciana hasta ahora que ha entrado Vox y las mismas en Baleares hasta ahora que ha entrado Vox y en Galicia dejarán de ser las mismas cuando Vox sea decisivo a partir del 18 de febrero de lo de la Agenda 2030 no digo más porque ya os ha quedado claro y además me da mucha satisfacción ir por la calle y que la gente nos hable de la Agenda 2030 me acuerdo no hace mucho ¿verdad? cuando en la campaña de Castilla y León cuando hicimos Juan García Gallardo y yo aquella campaña diaria tan dura y hablábamos de la Agenda 2030 todavía nos miraban con cara extraña incluso los agricultores probablemente porque estábamos diciendo dónde estaba el problema y decían esto de la Agenda 2030 no lo entiende nadie hay que explicarlo bueno pues ya lo entiende la mayor parte de la gente probablemente aún no todos los que tienen que entenderla pero lo que saben es que son políticas que igualan a todos desde Bildu hasta el Partido Popular la Agenda 2030 es apoyada por todo el arco político en España salvo por Vox tienen las mismas las mismas prácticas electorales ¿cómo se atreven a decir que Sánchez compra los votos con el bono cultural con el Interrail a los jóvenes y luego llegan aquí las lesiones en Galicia un SMS subiendo el sueldo a los sanitarios tres días antes de la votación y un intento de soborno a la buena gente que son los mariscadores hacen lo mismo no tienen ningún tipo de vergüenza en cuanto a la dignidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues tenemos que decir que también hacen cosas parecidas el problema de la equiparación salarial no es un problema de los socialistas es un problema histórico en España precisamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional se las ha discriminado frente a las policías autonómicas tienen unos sueldos que no se corresponden con una profesión de riesgo que no quieren reconocer desde el gobierno tienen además falta de medios no solo materiales que son muy importantes sino de medios jurídicos tienen miedo a defendernos e incluso a defenderse hasta el punto de que a veces pierden la vida son asesinados precisamente por culpa de los políticos que les dejan a merced de los criminales y esto solo lo dice Vox en fin que había motivos para presentarse había motivos o sea yo le pediría al señor Feijó y a todos esos lacayos que dirigen los periódicos que se han atrevido a amenazarnos a insultarnos y a intentar asustarnos de esta manera que se molesten en ver lo que hemos dicho aquí que lo vean por una vez que nos escuchen igual les entra un mínimo de vergüenza igual comprenden que hay mucha gente en España cada vez más que no se siente identificada ni con esos partidos ni con esos medios de comunicación ni con esa deriva que significa la ruina de nuestra patria que no tengan ninguna duda de que no vamos a dar ni un paso atrás y que después del 18 de febrero seguiremos aquí con las mismas banderas defendiendo los mismos principios y las mismas convicciones y con el aliento de la buena gente que nos ha acompañado y a las que quiero en esta parte final de mi intervención dar las gracias ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Muchas gracias presidente A continuación como acostumbramos en los actos de Vox nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional ¡Viva España! 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 Pues esas eran las palabras de Santiago Pascal del líder de Vox en ese acto de cierre de la campaña gallega ya saben que aquí en directo a partir de las 8 de la tarde les estaremos contando ese resultado de esas elecciones a la Asunta de Galicia y ahora tenemos que hablar de lo siguiente ¿Sabían que a partir de los 25 años el cuerpo humano reduce la producción de colágeno y a los 40 lo reduce un 50% y cada año se reduce más más y más pero tenemos la solución el colágeno hidrolizado de Q77 Plus que le va a ayudar a reparar la falta de colágeno que provoca huesos y músculos más frágiles flacidez y dolor de articulaciones el colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto anti envejecimiento no solo eso el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado incluyendo más activos como la vitamina K vital para unos huesos y tejidos saludables magnesio para un buen estado de la musculatura retinol potente anti envejecimiento de la piel y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres puede comprarlo llamando al 638 010101 bueno y hoy edición reducida pero no por menos voy a hacer mención a lo que les agradeceríamos a ustedes que nos hicieran donaciones para que pudiéramos sentirnos respaldados con su apoyo financiero es muy sencillo hagan foto de las cuentas corrientes esas larguísimas de Caxabang o de Bank Inter o entren en el club de amigos en la web del club de amigos y es muy fácil ahí pone donativos y bueno pues háganos un donativo eso tiene una ventaja ¿saben cuál es? pues que desde que hizo Sánchez lo de la ley Omnibus ahora se pueden desgrabar de lo que quieran lo que decidan entregarnos espero que lo piensen muchos bueno pues se pueden desgrabar a lo mejor un 45 o un 50 o un 55 o un 60 depende de cada una de las rentas y de cada uno de los ingresos que tenga cada uno de ustedes bueno pues no tenemos tiempo para más así es que lo lo dejamos por aquí Marina ha sido un programa exprés ha sido un programa bueno pues muy corto pero teníamos muchas más cosas que contarles pero otro día será así es que les deseamos un buen fin de semana a todos y nos veremos aquí el próximo lunes ya en programación normal comentando los resultados electorales de Galicia claro que sí aquí se los contaremos el domingo en ese especial de esta casa no se lo pierdan y que tengan un feliz fin de semana la isla más remota del mundo es Tristan de Acuna la única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros tenemos un colegio y hasta una cafetería porque incluso en el lugar más lejano todo es posible si tienes a alguien cerca en CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo como aquí lo más importante es tener a alguien cerca y esa es nuestra forma de hacer banca CaixaBank tú y yo nosotros hoy en recomendaciones del toro les hablamos de Olvida el tabaco método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser es absolutamente inocuo apto para embarazadas sin contraindicaciones son muy recomendados por el boca a boca Olvida el tabaco fuera ansiedad sin medicación y sin dolor es una recomendación del toro televisión está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47 la cocina la cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía felicidad belleza magia cultura si todo esto lo aderezas con el delantal del toro televisión el resultado es perfecto al ser regulable es apto para todas las tallas y con el logo bordado un producto 100% español puede ser tuyo ¿cómo? llamando al club de amigos escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso ¿quieres desconectar? ven al restaurante El Torreón estamos en El Pardo un espacio único en plena naturaleza disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos a tu servicio un gran parquín y zona infantil y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros ven y al Torreón a disfrutar cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la indicación geográfica protegida espárrago de Navarra este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas Perón seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados a continuación se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado el espárrago de conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional llame al 948-69-34-01 o entre en su página web www.conservasperón.com conservas Perón de la mata a la lata hoy en recomendaciones del toro les hablamos de sal y salud nos ofrece un espacio único para el bienestar con la haloterapia es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios cutáneos personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales la haloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades niños y adultos tu bienestar de forma natural es el objetivo de sal y salud es una recomendación del toro televisión el colágeno de Q77 Plus además de colágeno hidrolizado de máxima calidad contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes su fórmula enriquecida con magnesio vitaminas A, C y K junto al revolucionario factor 77 te hará rejuvenecer desde dentro toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas disponible en Q77 Plus punto com si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura el club de amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en cinco tomos de la beatana Catalina Emerick esta monja Agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina ¿es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa que es la vía penal se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012 todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos o entre en nuestra página web www.duraniduranabogados.com que aún hay mucho partido por jugar si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado ¿Usted ha sentido miedo de que en algún momento puedan ocupar su casa? Pues nosotros es que vivimos y tenemos portero todos los siempre entonces pero tengo una casa en un pueblo de Soria y sí que tengo miedo Bueno yo no tengo miedo porque estoy en alquiler yo creo que es un problema de los jóvenes que no tenemos casa sin duda si tuviera casa sí por supuesto que lo tendría y respecto a los propietarios que sí que tienen casa pues es un fastidio que te trae gente que sin pagar alquiler y sin tal se meta ahí y el juez le echará pues en un año y medio con lo que tarde le echarle es una desgracia Hombre pues como todos ¿y ahora quién no tiene miedo? si es que ahora te vas a comprar una barra de pan y te han ocupado la casa yo gracias a Dios no pero conozco a mucha gente que sí y incluso gente mayor que se han ido a casa de sus hijos ¿vale? porque han estado enfermos y cuando han llegado no tenían ni donde vivir y eso es una pena pero sí sé que tengo un amigo que le han entrado en casa y hace poco ha alquilado su vivienda porque se la habían colado la tenía vacía y nada y la ha alquilado pero vamos la verdad es que esto la verdad es que no sabe uno ya a dónde vamos a llegar conozco en la segunda residencia de verano sí posiblemente sí de hecho yo tengo una casa pequeñita y ya no la alquilo y la está utilizando mi hija es decir que realmente antes pensaba uno que tener una casa y alquilarla pudiera suponer una renta para el futuro pero hoy en día creo que no estamos en una situación cómoda en ese sentido sí sí conozco gente unos chicos y no tiene solución el mayor ocupa es el de Sánchez y estamos rodeados sobre todo la gente que tiene segundas viviendas que a fin de cuentas bueno se las han pagado ellos con su trabajo ¿sabes? hemos tenido siete años de vecino una ocupa una familia que bueno para qué te voy a comentar que se descava el trapicheo todas las cosas que te hacen son peligrosos nos han llenado de humedades la casa han destrozado todas las escaleras porque subían un día una nevera al día siguiente la tiraban por ahí no tiene fácil arreglo ¿y al final lograron echarlos? sí a los siete años sí cuando se puso un día a trabajar el juez porque el juez tenía expuesto la no lo ejecutaban no lo ejecutaban porque se iban retrasando siete años eso no es normal en ningún país viajo mucho no un poco hay conferencias por toda Sudamérica y por todos los sitios este es un país grande y bueno con gente extraordinaria no entiendo yo por qué tienen que ocurrir esas cosas pero es verdad que otras personas han trabajado muchísimo para tener una vejez más cómoda y que vayan a su casa y que no puedan entrar porque se lo han ocupado pues también me parece muy injusto ¿sabes? esto se debe de arreglar y no debe de haber influencia política estúpida ni creencia ni lo que hay que saber es si hay este problema pues señores habrá que hacerle frente y al que no tenga vivienda claro que hay que ayudar ¿eh? como no habrá que ayudarle por otro medio pero no permitirle que robe tranquilamente la vivienda de otro eso nunca en esta semana de San Valentín descubrimos que es el amor con el nuevo Lancia Ypsilon conocemos los detalles del Peugeot 508 SW descubrimos el Audi RS6 Avant GT el modelo cumple de la gama y celebramos el 40 aniversario del Seat Ibiza hoy nos hemos venido hasta Turín para ver el renacer de Lancia y es que este coche que tengo aquí a mi lado es el Lancia Ypsilon atentos porque también puede ser el salón de tu casa celebrando el mes pero